Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forceando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante a la nena Sea color de mágico, mi buen humedad Que cuando te vas, más gana me da Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, irá en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas El narito claro Orozuna Tu piel mojada Como irá Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Dinero Dinero Ya, si Mi piel mojada Mira en la cama Muy maquillada Así será Mi piel mojada Sin esperada Sin decir nada, así se va Ay, el que me cú Una mujer como tú y yo quiero Osuna Yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Pero por algo será